Ya esta, estas grabando, estas grabando ¿Donde esta wey? ¿Donde esta? Ahí mismo lo vi, el pingüín Eso que ya hemos visto, no se ¿Donde esta? ¿Para donde? ¿Donde? Yo vi que volo para allá wey En el árbol de ahí Ahí esta, ahí esta, espera Yo creo que ya lo tengo No, volo para acá Ya lo tengo, aquí esta Es un pingüino Es un pingüino Es un pingüino Es un pingüino Espérate, espérate Es un pingüino Es un pingüino Es un pingüino Es un caballo Hasta mueve las patas Puta madre wey se la mando Es un caballo Hasta mueve las patas ¿Donde vas wey? No mames, es un caballo Es un caballo Es un caballo Es un pingüino Es un pingüino Es un pingüino Está volando